Te estoy enamorando Te estoy enamorando Te estoy enamorando mucho más que antes Pero tengo miedo que de mí te burles y no mal me engañes Yo no sé si en verdad seas sincera Le pido a tus labios que cuando me besen por favor no mientas Te estoy enamorando muy profundamente Pero tengo miedo de que tú te burles de mí solamente Yo no sé si tu amor sea mi ruina Me gusta embriagarme con tus lindos besos y hermosas caricias Dame amor por favor y no penas Como yo te quise y como yo te quiero Quiero que me quieras Quiero que me quieras Y no chillos, no más se acuerda Te estoy enamorando otra vez de nuevo Pero tengo miedo de que tú te burles de mis sentimientos Yo no sé si tu amor sea sincero Tu imagen hermosa la llevo grabada en mi pensamiento Me estoy enamorando muy profundamente Pero tengo miedo de que tú te burles de mí solamente Yo no sé si tu amor sea mi ruina Me gusta embriagarme con tus lindos besos y hermosas caricias Dame amor por favor y no penas Como yo te quise y como yo te quiero Quiero que me quieras